Bueno, y continúa la Superliga Femenina de Bolíbol en el Coliseo Cayetano Cañizares de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá. La UTCA sigue imparable y marcha invicta en el certamen, mientras que la Universidad Central perdió frente al Politécnico Jaime Isaza. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, acá de uniforme negro, venció a la Universidad Industrial de Santander 13-1, con parciales 25-19, 18-25, 25-13 y 25-12. La UTCA marcha invicta con cinco juegos ganados de cinco disputados. Por su parte, la Universidad Central de Uniforme Blanco se midió contra el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín. Las bogotanas cayeron 3-1 con parciales 25-21, 25-16, 20-25 y 25-14. La tabla de posiciones sigue liderada por la UTCA con 22 puntos, mientras que la Universidad Central con la derrota ahora es cuarta con 14 unidades.